Bueno, pues ahora a compartir, por favor, hacemos silencio, no vamos a interrumpir. Vamos a ver primero un video sobre la evolución de las viviendas. ¿Cómo comenzaron las viviendas? ¿Cómo eran las viviendas antiguamente? ¿Sí? ¿Ustedes saben? Yo creo que no, ¿cierto? ¿Cómo eran las viviendas antes? ¿Cómo las hacían las personas en los años anteriores? ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver ese videíto. Micrófonos en silencio. Bueno, vamos a escuchar la explicación. Uno solito, por favor, me avisa si ya apareció. Sí, profesor, sí, profesor, sí, profesor, sí, profesor, sí, profesor, sí, profesor, ya apareció. Bueno, muchas gracias. Micrófonos en silencio. Entonces voy a dar acá a reproducir. Las familias, sus casas, sus casas a lo largo del tiempo. Todo comenzó en el palio. Por entonces, las familias cavernícolas eran nómadas. Durante los meses más fríos, se quedaban en cuevas o cavernas naturales en las rocas de las montañas. Y al llegar la primavera, construían unas cabañas con ramas o con piel. En el Mesolítico empezaron chozas a la orilla de los ríos con materiales como piedras, maderas, ramas o pieles de animales. Después, en el Neolítico, descubrieron la agricultura y dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarios. Las paredes de estas nuevas viviendas se construían con piedras y el techo con materiales como paja. Este es el verdadero comienzo de las casas tal y como conocemos hoy en día. Muchos años después, comenzó lo que llamamos Edad Antigua. En esta época, las familias vivían en casas hechas con ladrillos de arcillas secados al sol. En las paredes no tenían apenas ventanas, así que las casas eran bastante oscuras. Más tarde, llegó la Edad Media. Las casas medievales estaban hechas de piedra, madera y barro. Las casas de la gente pobre eran pequeñas y en una sola habitación tenían cocina, salón y dormitorio. Por el contrario, las casas de la gente rica eran muy grandes y los más poderosos vivían en castillos. En la Edad Moderna, la mayoría de las casas estaban hechas de piedra. Estaban bastante iluminadas y todas tenían varias habitaciones. Además, aparecían grandes mansiones que tenían hasta estudios y cuartos para los criados. Las viviendas de tres y cuatro pisos se hicieron muy populares para las familias de esta época. La Edad Contemporánea es la época en la que nos encontramos. Pero hay grandes diferencias entre las viviendas de hace unos años y las de ahora. Antes no había inodoros ni agua corriente. Ahora, la mayoría de las casas tienen calefacción, agua corriente, varias habitaciones y varios baños y están hechas de hierro, cemento, hormigón y cristal. Bueno, en ese video, si pudieron observar cómo eran las primeras viviendas, eran unas cuevas. ¿Sí se dieron cuenta? Y cómo a medida de los años esas viviendas se fueron evolucionando, fueron agrandando. Al comienzo las personas hacían las viviendas apenas con el material que tenían ahí a la mano, ¿cierto? Tenían piedras y hacían sus propias cuevas y esa era la casa que ellos formaban. Ahora vamos a ver otro videíto sobre los tipos de vivienda. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a aprender sobre las viviendas. ¿Están listos? ¿Qué es una vivienda? Es una educación donde las familias pueden refugiar y habitar. Sirve para protegernos del clima y de otras amenazas. También se les conoce con el nombre de apartamentos, aposentos, estancia, hogar, mansión, morada, piso, entre otros. Desde hace muchos, pero muchos años, las personas han tenido la necesidad de refugiarse de las condiciones difíciles que implica vivir a la intemperie, comer, comer y también las fiestas. Con el pasar de los días, los meses y los años, las viviendas han ido cambiando. Estos cambios han sido diferentes dependiendo del lugar, el clima, los gustos, los valores, lo que quieren las personas y sobre todo, la necesidad de protección que en todas partes del mundo tenemos las personas. A continuación, voy a presentar algunos tipos de viviendas. Las cavernas. ¿Qué son las cavernas? Son una cueva o una cavidad. Es como un hueco en la tierra o entre las rocas usado por la misma naturaleza. El hombre, durante mucho tiempo, buscaba sus alimentos y refugio en el propio ambiente natural. Así, las personas se adaptaban al medio sin transformarlo. Las tiendas. Cuando los hombres salían de casa por varios días, utilizaban tiendas construidas con ramas y pieles de animales para protegerse del frío. También hacían excavaciones en la tierra que luego cubrían y ramas. Las chozas. Son casas hechas con troncos y cañas y cubiertas con paja. Las personas que generalmente viven en estos lugares se les conoce como indígenas. Estas casas duran muy poco. Duran solamente dos años aproximadamente. ¿Saben por qué duran tan poco? Porque el agua, lluvia y los insectos las deterioran así de rápido. En estas casas, que se llaman muchosas, pueden vivir aproximadamente 20 personas. El iglú. El iglú es una construcción de hielo en forma de semicírculo y con una única apertura, cerrada por un témpalo de hielo o por pieles de oso. Sirve para refugiarse de las tempestades y del invierno. Las personas que viven en estas casas se les conoce con el nombre de esquimales. Existen más o menos tres tipos de iglús. El primero son iglús temporales más pequeños y generalmente son usados por cazadores. El segundo tipo de iglú son viviendas un poco más grandes y son usadas como vivienda familiar. Y hay un tercer tipo de iglús que son aún más grandes que el anterior y son permanentes. Y hasta tienen habitaciones, chicos. Estas seguramente les resulten mucho más familiares. Las casas y los apartamentos cuentan con diversos ambientes conocidos como salones, habitaciones, sótanos, azotea, etc. Y brindan un techo a los integrantes del grupo guilear. De esta manera, las casas y los apartamentos constituyen un refugio contra las condiciones climáticas de lluvia, sol o frío. Además, aportan un lugar para guardar las posibilidades de sus habitantes y brindan protección. Hemos llegado al final de esta clase. Nos vemos en una próxima... Bueno, en este videito estábamos observando los tipos de vivienda, ¿cierto? Que nos estaban presentando. Primero fue cavernas. Luego, ¿qué vivienda nos mostraron? Primero fue las cavernas donde vivían los primeros habitantes, ¿cierto? Donde se refugiaban del frío, de los animales salvajes. Después fueron las tiendas, ¿cierto? Después las chozas, ¿cierto? Son tipos de vivienda que han venido surgiendo a través de los años. Voy a aportarles acá otras imágenes. Profesor, si la tenemos que ver. Ya vamos a escuchar primero la explicación y luego ahí sí hacemos la actividad. Bueno, por favor, micrófonos en silencio. Entonces aquí dice, origen de las viviendas. Dice, las viviendas surgieron por la necesidad de las personas de protegerse de los animales, del frío o del calor. Entonces las viviendas eran cuevas o lugares construidos con ramas de árboles, palos y pieles de los animales. Mire, estas son las primeras viviendas que hubo hace, hace, pero muchísimos, muchísimos años. Fueron las primeras construcciones de las viviendas que hubo. Se ve que eran en piedra y acá utilizaban en esta imagen las pieles de los animales y armaban como su carpa para hacer las viviendas y protegerse del sol, del frío, para poder llevar los alimentos. Bueno, entonces como la vivienda ahí doble cenando, dice, tipos de vivienda. Entonces resulta que hay varios tipos de vivienda. Las viviendas que acá, por ejemplo, en nuestro país, las personas que viven en la costa donde hace mucho sol, tienen un tipo de vivienda diferente a las que vivimos en el interior, ¿cierto? Porque todo depende del clima también. Bien, no podemos, les dice acá, el clima condiciona la forma y tipo de vivienda, como los materiales con que se construye cada vivienda. Entonces cada vivienda está ocupada por una, por las familias, ¿cierto? Hay viviendas que están ocupadas por una sola familia o muchas familias. Hay casas donde viven muchas personas, hay casas donde viven pocas personas. Y hay casas construidas en varios materiales, entonces tipos de vivienda. Acá como nos mostraban en el videíto, podemos observar varios tipos de vivienda. Las casas tradicionales, esta que parece una choza, ¿cierto? El iglú, las casas que son por allá de los polos, donde viven los pingüinos. Aquí están las cuevas, las chozas, las cabañas, los edificios, los apartamentos, ¿cierto? Con los tipos de vivienda que han venido surgiendo a través de los años. Entonces, vamos a hacer nuestra actividad. Entonces, en el cuaderno de sociales vamos a escribir el origen de las viviendas. Los de la diapositiva 1. ¿Listo? Vamos a escribir el origen de las viviendas. Entonces, actividad, vamos a colocar fecha del día de hoy. Título, origen de las viviendas. ¿Listo? Título, origen de las viviendas. Y vamos a escribir cómo surgieron esas primeras viviendas. Profe, ¿hay que hacer lo que está arriba, lo que dice el origen de las viviendas? ¿O nos toca ponerlo en rojo? Acá sí. Origen con rojo. Profe, tengo que escribir lo de arriba, lo de arriba de las imágenes. Sí, señor. Donde dice, origen de las viviendas. Origen de las viviendas. Sí, vamos a escribir. Entonces, las viviendas surgieron. ¿En el tablero? ¿Señor? Eso es lo mismo que tú, eso es lo mismo, lo que debemos ya hacer. Sí, señor. Es lo mismo que estoy escribiendo en el tablero. Ah. Las viviendas surgieron por la necesidad de las viviendas. De las personas de las viviendas. De protegerse. de los animales del frío o del calor. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora. Bueno. Gracias. 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 Profesora, ¿debo copiar eso que está acá en tu tablero, que está acá? Sí, señor. Es lo mismo que está en el tablero. La diapositiva es lo mismo que está en el tablero. Profesor. Dime. Es que eso lo tocas ahora en el cuaderno. Sí, amor, solo en el cuaderno. Sí. Gracias. No, todavía no. Profe, lo voy a agrandar un poquito, que no veo bien. ¿Agrandó más la diapositiva? Sí. Ahí ya la agrandé más. Gracias. ¿Ahí está bien? Bueno. Gracias. 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 Veremos que tenemos el segundo punto, ¿eh, no? Gracias. 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 ¿Cómo hacer el dibujo? Puedo hacerlo? ¿Señora? No te escucho. Ya. ¿Ya? Vamos a escribir. Vamos. Les primeras, vigen de las viviendas. Un proceso no había terminado. Ah. ¿Estabas viendo el tablero, Salomé? Sí. Ya lo vuelvo a escribir. Ya lo vuelvo a escribir. ¿Ya acabó? ¿David Matías? Sí. Bueno. Esperemos que esté con palitos que no han acabado. Sí, señora. Bueno. ¿Ya acabó, Charik? ¿Ya acabó, Charik? Ya acabó, Charik. Bueno, esperemos una vez. Profesor, ya terminé a David Tobar. Para poder borrar aquí. ¿David Tobar también? Profesor, ya hice el segundo punto. Ya ahorita revisamos. Explicamos porque... Ah, no se pierde. Explicamos. Bueno. Profesor, Martín Castella nos está leando. Ya terminé. ¿Ya terminaste? Muy bien, Martín. A ver, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Listo. Ahí estoy viendo. Profesor, ya terminé. Listo. ¿Ya terminaste? Bueno. Entonces, ahora sí puedo borrar. Yo no he terminado. Me falta una. ¿Quién la... No, profe. Listo. Yo voy en la tercera. Bueno, apúrate a ver. Profesor, yo ya terminé, María José Karen. ¿Tocas en los dibujos, profe? No. ¿Cómo? Profesor. ¿Tocas en los dibujos, profe? Sí, ya les digo qué dibujos vamos a hacer. Señor. Profesor, ¿eso lo dejas en la plataforma? Ya está en plataforma. Bueno, para... Voy a pasar a la siguiente. Para los que ya terminaron. Y están ahí. Profesor, ya terminó, Andrés. Entonces, vamos a hacer el punto dos. Dice, dibuja el trastito y escribes un nombre. Dime. Profesor, ¿no vas a abrir eso? Profesor, no he terminado. Sí, señor. Escribimos el punto dos. Escribimos el punto dos, porfis. Dibuja tres tipos de vivienda y escribe su nombre. Entonces, aquí está el ejemplo. Tienda, incluo, fosa y casa. ¿Bueno? Profesor, profe, todavía no he terminado. Profesor, ¿puede ser un copa de la? Sí, he terminado. ¿Señor? ¿Qué hay un tablero que ya terminó? No lo he borrado. Ya lo he terminado, profe. Sí, señora. ¿Por qué tienes? ¿Ya? Profesor, ¿puede subir un poco? ¿Puedes subir un poco la pantalla? Amor, no he borrado lo del tablero. No he borrado lo del tablero. ¿Por qué? ¿Quién es la que falta por escribir lo del tablero? ¿Isabela Regifo? Profesor, no se entiende, Matías Estrada. ¿No se entiende qué? No se entiende lo del tablero. No, es que lo del tablero es lo primero. No he borrado. Él no ha terminado la primera. ¿Puedes hacer esos dibujos? ¿Dana, ya terminó de escribir? ¿Sí? Ah, porque ya, entonces. ¡A ver tú! Profesor, yo no he terminado todavía. Bueno, ya te escuché. Voy a colocar la diapositiva y voy a escribir el segundo punto en el tablero. Profesor, ya que no me está escribiendo. Listo. Entonces, dibuja. Tres tipos. De vivienda. Un nombre. Profe, ese es el segundo... El segundo, sí. Sí, señorita. ¿Listo? Entonces, dibuja tres tipos de vivienda y escribe su nombre. ¿Cierto? Ahí en la cima mostraron tres tipos de vivienda. Entonces, uno estaba aquí en la casa. ¡Gracias! a la choza listo 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 dime yo voy en el segundo listo 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 Ya terminé, profe. Liza, entonces continúa con el segundo. Matías Estrada. ¿Qué fue? ¿En la tercera qué puede hacer? ¿Qué fue? Profe. Listo. Profe. Mira, pueden dibujar, mira, ¿qué estoy mostrando? Una tienda, un iglú, una choza, una casa. Yo ya hice casa, ya hice una choza. Pueden hacer un iglú. Eh, teacher, teacher, ¿le podemos poner los nombres? Sí, hay que escribirle los nombres. Profe. Dime. Es que no sé cuál ponerle al otro lado, ya he hecho las dos. ¿Cómo así? No entiendo. Y la otra de piedra. Bueno, y haz otra, mira, ahí está. Ahí en la diapositiva está. Profe, ahora que me toca hacer. Ahí está, el segundo punto. Dibuja tres tipos de vivienda y escribe su nombre. Profe, ya acabé. Ya acabó Juan David, la di, ¿no? Ya acabé, profe, mire. Juan David, muy bien, ahí está presentando. ¿Cuáles dibujaste? De una casa, de una choza. ¿Sí, Juan David? Y un tienda, y una tienda, y... ¿Y un iglú? Y un iglú, ahí vemos. Y una cata. Ya terminé, profe. Bueno. Muy bien. Vamos a ver a Julián. Yo ya terminé, mira. A ver, revisamos, Julián. No, yo también la voy, terminé. Bueno. No se te olvide, colores. Colores. ¿Cuáles colores? ¿Cuáles colores? Listo. Levantamos la manito, ¿vale? ¿Cuáles? Julián, ¿cuáles dios, cuáles manos? Terminé, colorear. Y Listo. Profe, no me lo voy a hacer. No se les olvide, aplicar. Colorear. Es, colorear, por favor. Bueno. Profe. Martín Castellano, es galeano. Señor. ¿Puedes subir un poquito la mano? Dime. Bajarla. 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 Enchiquitarla un poquito. ¿La diapositiva? Sí. ¿O cuál me ha...? La diapositiva, profe. ¿Esto? Sí, esa misma, profe. ¿Ahí? Más abajo, profe. Más abajo. Más abajo no hay nada. Arriba. Arriba. No hay nada, mira, más abajo. Hasta ahí llega. Arriba. Arriba, profe. Ahí. Listo, profe. Gracias. Profe, mira mis tres dibujos. Ya, profe. A ver. Mira mis dibujos. ¿Cuál es? Poliar. Ana Isabela, por favor. Muy bien, Erick. ¿Cuál dibujaste? Una casa, tienda y una choza. Muy bien, Erick. No se les puede colorear. Todos los dibujitos que hagan los colorear. Profesor, no me digas, mira. Profesor, ya acabé. Solo me falta dibujar. Ah, perdón. Pintar. Profesor, pero eso sí. No, es a los medias. Espera. Yo no te he escuchado bien. Pregunta. Tres no más. Tres tipos de vivienda. Tres no más. Vas a hacer solo tres. Bien. Profe. A ver, Salomé, digas. Mira, esta es una tienda. Señora. Y acá está la... Y la choza. ¿Está viviendo? Sí. Muy bien. Ahí está la actividad, Salomé Díaz. Muy bien, Salomé. Son solo tres, Matías, ¿vale? Ya termina. Solo tres. Disculpe. Es que Matías hoy está atrasado. Matías tiene que llamarle la atención porque Matías se está comportando muy mal. Se está comportando muy mal. No quiere prestar atención. Sí, tengo que estar encima yo porque él ya es un niño grande. Lo voy a hacer quedar en ridículo. Ahora, profe. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahorita en el segundo? Matías, hola. Hoy está, hoy está insoportable, profesor. Dibujar tres tipos de vivienda. Ahí en el cuadro. Dibujar tres tipos de vivienda. ¿Listo? Ok, después que hizo el concepto de la vivienda, ¿cierto? Sí, señora, sí. Ok. O sea, la pantalla que se muestra ahí, él tiene que coger tres y las dibuja, ¿verdad? Sí, señor. Ok, gracias, profe. Tengo tres. Vale. Profe, ya solo me falta pintar. Bueno, espérame, ya voy con Gabriela que me está... Ya acabé, solo me falta colorear. Bueno, ya ahorita revisamos. Muy bien, Gabriela, ¿cuáles dibujaste? Dibujé una casa, una choza y un iglú. Muy bien, Gabriela Rodríguez. Ahí están sus tres tipos de vivienda. Voy con Martín Calvete, que está levantando la mano. Martín. Bueno, pero yo dibujé una casa, una choza y un iglú. Una casa, una choza y un iglú. Muy bien. Y por aquí vamos a... Profe David Matías Garavito, ya hice los tres dibujos y ya escribí el libro de arriba. Bueno, David. Listo, te escucho, David. Profe, ya acabé. Ya levantamos la mano, amor. Por favor. David Matías, te escucho. David Matías Ruiz. ¿No? Entonces, Jaider. Jaider Tivocha. Sí, profe. Sí, te escucho. Ahí está. ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es la casa? Chosa y un iglú. Esas tres también. Casa, choza y un iglú. Buen trabajo, Jaider. A ver, vamos con Andrés Feliz. Mira, profe. Andrés Feliz. A ver. Dibujo un iglú y una choza y una casa. Sí. Muy bien, buen trabajo. Ahí está. Vamos con Sara Lice Cuervo. Profesor, ¿qué es eso? Dibujo. ¿Quién llegó por ahí? Acaba de llegar. Y por qué llegas tarde. Porque no. El interés no deja. Ya estamos terminando las actividades sociales, Matías. Primero, ¿cuál fue el origen de las viviendas? Y ahorita estamos a tres tipos de vivienda. ¿Tres tipos de vivienda? Dí, Sarita, te escucho. Una tienda, una casa y una choza. Te escucho, Sara Lice. Muy bien. Ahí veo el trabajo de Lice. También una choza, una casa, dos y una tienda. Muy bien, Sara Lice Cuervo. Lice María.